Hace unos días, Huawei presentó en México el nuevo smartphone Ascent P6. Este dispositivo es básicamente el tope de gama que actualmente el fabricante de origen chino ha logrado crear con un diseño bastante peculiar. Pero bueno, como de costumbre, en este video únicamente haremos el unboxing y posteriormente les publicaremos la prueba de grabación en otro video, así como el análisis completo y exhaustivo del mismo en otro video adicional. Vamos a abrir la caja. Le agradecemos a Huawei México por habernos prestado este equipo durante unos días para nuestros análisis habituales. Y bueno, nos enviaron este equipo que al parecer pues es como que viene bastante nuevo, viene todavía con las etiquetas, como pueden ver. Vamos a ponerle un segundo por aquí. En la caja es el problema que detectamos que no viene todo, por ejemplo, nos faltan los audífonos, pero viene como bien en la caja, viene bastante peculiar, viene como en cajitas individuales. Sin embargo, no vienen los audífonos, no vamos a poder hablar de ellos esta vez. Pero acá tenemos lo que es el cable y el adaptador de corriente que voy a sacar del otro lado. Bueno, aquí tienen el cable. Lo voy a acercar, voy a enfocar. Viene en color blanco. Y trae el logo de Huawei en la parte del USB que lo ha conectado al toma corriente o a la computadora. Y pues viene bastante bien diseñado con un material, si no premium, si bastante decente. Vamos a ver que más trae la caja. Bueno, les platicaba que tenemos aquí el toma corriente, pero que no puedo sacar. Y bueno, viene esta versión que no es el conector de México o de América. Yo creo que voy a tener que conectarlo a otro de mis cargadores, pero bueno, básicamente la versión mexicana pues viene sin esto de aquí. Y únicamente trae los dos enchufes en esta parte. Sin esto, digamos, nada más se ve como el cuadrito. Ya lo vi. Y bueno, en esta otra cajita tenemos lo que son... Bueno, miren, viene una funda. Una funda de plástico, de hule, para proteger nuestro equipo. La verdad es que está muy bien, aquí lo voy a enseñar a detalle. Y por acá tenemos lo que es los manuales y las guías de información y demás. Nada del otro mundo. Bueno, realmente pues es un equipo pues bastante peculiar. Porque históricamente se sabe que, pues, Huawei no es la marca más que produzca equipos de mayor calidad que haya habido. Sin embargo, esta filosofía está cambiando. Y estos nuevos equipos dan fe de ello. Ahí lo pueden ver. Aquí está ya la parte trasera. Y como pueden notar, tiene este aspecto sumamente elegante. Que es como un metal anodizado. Muy, muy fino. En la parte de abajo viene una pequeña barra de plástico, donde supongo que viene la antena. Y en los laterales, como pueden ver, también es metal. Y obviamente la parte de cristal frontal, que también viene con esta mica, que ahora mismo le voy a quitar. Bueno, el equipo básicamente trae una pantalla muy buena. El tamaño es muy compacto. Y lo que realmente sorprende más de este dispositivo no es ni siquiera la pantalla. Es más bien los materiales de fabricación con los que está hecho. Es verdaderamente sorprendente. Y sobre todo es muy, muy delgado. En las manos se siente ligero, pero robusto al mismo tiempo. No se siente endeble por ser tan delgado. Y como pueden ver, la pantalla tiene un brillo bastante bueno. Se puede variar bastante. Realmente estoy muy sorprendido con este dispositivo. Se siente bastante bien. El sistema operativo está optimizado. O más bien tiene una capa de personalización muy interesante. No tiene una bandeja de aplicaciones, sino que todo está directamente en los escritorios. Como si fuera un iPhone. Pero con la diferencia que aquí también podemos poner widgets, no solo en nuestras aplicaciones. Y tenemos, por ejemplo, estas como carpetas que son en Android, que se abren así. Entonces, bueno, la verdad es que está muy bonito el equipo. Estoy ya ansioso de poder instalarle todas mis aplicaciones y probarlo a fondo. Estaremos publicando su análisis en las próximas semanas, semana y media. Les agradecemos haber visto este análisis, este unboxing, perdón, de Pasión Móvil. Y recuerden suscribirse y darle like a nuestros videos. Les agradecemos por estar con nosotros.